Yo soy hija, hermana, madre, esposa, arquitecta. Mis luchas diarias es encontrar el balance entre mi vida profesional y mi vida personal. La red de cuido debería ser una herramienta para la ciudadanía y para que todas las familias costarricenses tengan la paz mental de que pueden dejar a sus hijos e hijas en un espacio donde van a estar seguros, en un espacio donde van a recibir educación, mientras los padres o las madres pueden ir a trabajar, estudiar, capacitarse, sacar a sus familias adelante. El transporte público deficiente a las personas que más golpea es a las mujeres, porque está comprobado que nosotras por tener doble carga histórica y cultural de trabajo tenemos muchos mayores tractos a nivel de transporte que los hombres. ¿Eso qué significa? Que un hombre que trabaja fuera de casa va de su casa al trabajo y del trabajo a la casa. En cambio, nosotras las mujeres, porque históricamente tenemos una desigualdad de las responsabilidades domésticas, vamos de la casa a la escuela, de los chicos o de las chicas, de la escuela a la oficina, de la oficina al supermercado, del supermercado a la escuela, de la escuela a la casa. Tenemos muchísimos más tractos. Entonces, un componente eficiente en sistema de transporte público a las primeras que van a beneficiar son a las mujeres y mayoritariamente a las mujeres jefas de hogar en estado de vulnerabilidad. Lo que más he disfrutado de la política probablemente es conocer a tanta gente diferente. Esto ha hecho que me exponga a situaciones y a personas completamente diferentes y en situaciones extraordinarias en mi vida a día. Como por ejemplo, hacer una entrevista para la televisión.